Cántalo en esta hora, adórenle Se lavamos, usa sus palmas y adórenle en esta hora Yo tengo un Dios muy, muy grande Cántalo Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Traemos sacrificio de alabanza, alabanza al Señor Traemos sacrificio de alabanza, alabanza al Señor Bendito Dios Al Dios que alabamos, Él es poderoso Él es grande y maravilloso, no hay otro como Él Solo Él es bueno Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Maravilloso es Él Maravilloso es Él Traemos sacrificio de alabanza, alabanza al Señor Traemos sacrificio de alabanza, alabanza al Señor Jesús Señor Tú eres grande Dios Desde ya Dios amado Toma el control de este lugar, papá Oh Dios amado, Señor Dice cada uno, Padre Oh Jesús Gracias papá Dele fuerte aplauso a Dios en esta hora Dele más fuerte porque es para ti el que vive Amados hermanos Así desde ya les pregunto